Informa Daniel Galoto para Naciro en Avellaneda, información de medios de prensa de la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAT, Rector Jorge Calzoni. Trabajo social comunitario, sedes y horarios de cursada. La Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAT, informa los horarios y sedes donde se cursará trabajo social comunitario, TSC. La materia tendrá una modalidad de concurrencia plena y la inscripción se realizará el 9 de marzo a través del SIU. Los mismos pueden consultarse a través de los siguientes enlaces, TSC 1, 2, 3, 4 y 5. Cabe mencionar que trabajo social comunitario se desarrolla desde el comienzo de cada una de las carreras que dicta la UNDAT y tiene como propósito principal producir en el estudiante la construcción de fuertes lazos comunitarios y actitud de involucramiento con la realidad social. Forma parte de la estructura curricular de todas las carreras de grado y pregrado y su aprobación es requisito para la obtención del título. Consultas al mail trámitesestudiantes.edu.ar Detallando nombre completo, DNI y carrera. Informó Daniel Galotto para Nacido en Avellaneda.